Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Noticias Paraguay. ¿Cómo estás, Juanca? Pero muy bien, Carolina, y la mejor manera de saludar a nuestra audiencia es ya con esta información, Freddy Valenzuela. Vemos a Luquitas ya de alta. Adelante. Sí, Juan Carlos, Luquita está de alta. Acaba de salir de estos días que estuvo internado, la familia feliz, él feliz también. Incluso llegamos a intercambiar algunas palabras con Lucas, pero en estos momentos el doctor Saldívar está dando declaraciones sobre el estado de salud de Lucas, las condiciones en las que él está saliendo de alta. Vamos a acercarnos también. Adelante. ¿Cuáles son las palabras como médico representante de todos los que trabajaron? Y particularmente en nuestro caso somos una gran familia, 1860 funcionarios. Yo creo que el mérito de una institución no es de una persona, de un médico, sino de un equipo de funcionarios que trabajamos acá. Personal de seguridad, el camillero, los funcionarios de guardia, los que trabajan en la asistencia a enfermería, las tías enfermeras y enfermeros son cruciales a la hora de asistir a los pacientes. Y nosotros los médicos en el hospital de trauma distribuyen las diferentes especialidades con un habitáculo en la entrada de Acaverá, donde realmente entra el paciente, como ustedes saben, muchas veces en situación crítica. Y después de pasar a lo mejor un itinerario de quirófano, terapia, quirófano, terapia, imágenes, hoy en día podemos decir con satisfacción, bueno, esta ciudadanía que le acompañó y se hizo un poco de padrino, de madrina, de tío, del pequeño. Ven que el pequeño ya está, camina a su casa. ¿Cuál es el estado de salud, doctor? ¿Cómo se encuentra él? Él está con hábitos fisiológicos totalmente restablecidos, es decir que come, tiene una catarsis normal, orina, bien. También la parte de la herida vascular está, con respecto al otro lado, está simétrico, o sea que está normal y tiene un medicamento antiagregante plaquetario que lleva un geniolito, la aspirina. Nada más que eso, él vendrá a sus posteriores curaciones y consultas por fisioterapia y sobre todo la parte de rehabilitación. Y, por otro lado, lo importante que siempre destacamos en un niño que sufrió un trauma es la parte psicológica. ¿Va a tener secuelas de esto, doctor, más allá de la herida? Esperemos nosotros que vaya recuperando cualquier tipo de... En la parte funcional, él está caminando, pero la cicatriz, de hecho, tiene una cicatriz de herida en donde nosotros hemos explorado para hacer las maniobras médicas, que fue bastante tediosa. Y, por otro lado, está el tema de la cicatriz externa que uno pueda ver. Pero él es pequeño, es un tipo, un chico muy activo, muy entusiasta, muy positivo. Y entonces, creo que con la ayuda de los padres fabulosos que tiene, va a ir recuperando totalmente eso. Ricardo, ¿están felices por esta alta? Sí, estamos felices, mi señora ya está con mi pequeño. Lucas estaba emocionado ya desde el día anterior que iba a salir. Y llegó este momento tan esperado de mi hijo estar con su hermanita, con su mamá y en su casa del amor, que nosotros le llamamos. Estamos felices, estamos agradecidos externamente con el plantel médico, con el director y con todos los planteles, con los guardias, con la enfermera, licenciada, doctora, pediatra, con todo, porque le tratamos desde el primer momento a mi hijo como a su propio hijo. Fueron bastante duros estos días que estuvieron, 22 días en total, ¿no? No, 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 fueron poquísimos, que yo para mí fue un día, fueron 12 días, 12 días. Y mi hijo estaba saliendo. Y yo dije, tuve fe que mi hijo iba a salir caminando. Y ustedes lo vieron a mi hijo saliendo caminando. Y gracias al plantel, gracias al trabajo que hay profesional que ellos tienen, porque he visto que con todos los niños, con todos los pacientes, ellos trabajan. Y eso me sentía como mi propia casa, porque Lucas le dijo a los doctores, doctora, yo ya no me quiero más ir de acá, le decía. Lucas se sentía como en su propia casa. Estamos tan felices de eso y no iba a haber otro mejor hospital que mi hijo haya llegado acá. Dios le mandó. Ricardo, ¿qué lecciones se aprende de todo esto, Ricardo? Y mira, ahora mismo yo no tengo cabeza ni de qué, de cómo, pero voy a sentarme a analizar ahora que estoy más tranquilo, estoy con mi hijo en casa, y voy a ir analizando todos esos detalles más adelante. Ahora ha empezado de vuelta, nos decía ayer que es un empezar de nuevo para vos. ¿Cómo, Paco? Es volver a empezar de nuevo. Mi hijo empezó a caminar como un niño de un año, y entonces voy a dar la vuelta a la página, ir a iniciar mi vida con él y empezar a escribir lo que va a ser su vida en adelante. ¿Con mucha fuerza? Con mucha fuerza. ¿Cómo te sentís, Lucas? Bien. ¿Bien? Sí. Dios me dio poder. Dios te dio poder. Qué bueno, Paco. Ya puedo caminar. ¿Eh? Ya puedo caminar. Vamos a deparar, vamos a deparar, por favor. Gracias por ver. Tal vez. Vale.